Ya empece, ya empece el directo Perro, Cristian, no te voy a escuchar loco porque estoy hablando con estos menes del juego El ultimo juego es porque me voy a dejarlo Me arrastraron al lobby Dale, voy a ponerle el nombre Ah, ok, ok Espera, espera Ahí, ahí al rato, descargate el combat loco ¿No vas a combatar loco? No, la verdad que no me corría muy bien en el combat ¿Cómo? No, creo que no me corría bien el combat La primera vez que lo instalé Ya están viendo el directo Dímelo Dímelo Dime Dime ¿Cómo te lo voy a pasar perro yo? Por WhatsApp Waxsack Por WhatsApp O estoy lag, tienen que ganarlo por mi, por favor Es que yo no sé si me lo corriera si lo juego Dale pues, descarguémoslo ¿Qué quieres descargar? Dale, dale Yo perdí Pensé que no es con usted Te paso el link, te paso el link a este Christian La voy a ganar, la voy a ganar La voy a ganar, la voy a ganar No mentira lo amo, pero Ya está Dale Christian Te paso el directo No, no mames Mira ahí en el directo Ya estás muerto No mames Hago otro No mames Mira todos Mira todos estos Están muriendo Y todos morimos super rápido Y ahora le envié el directo Checalo, está por WhatsApp Y voy a pagarme sus datos No mames ¿Cómo se juega? Tengo sueño Y tengo un lag Creo que me escuchas muy bajo Ya lo encontré Ya lo encontré Oye, creo que me escuchas muy, muy espacio No sé, escúchate tú Muy, muy, muy bajo Te subo, a ver Christian, Christian, vení, vení, vení Ahí está Lo más loco que, que, que Que voy a jugar combat ¡Opu! ¿Qué tienes? Yo no sé, Christian No sé qué es eso, pero bueno ¿Dónde está el pinche escudo Para soltártelo? Acá está ¿Qué es esto? No sé si ocuparás eso, pero bueno Ah, esto se ocupa Ahí nos vemos al rato, loco Chao, chao Bien Bueno Bye ¿Ya te vas también todo? O sea, hago directo para que todos se vayan Qué triste ¿Qué es el lag con Christian? No No me dio, bro Ah, tú te quedas Ya Me desvelo con ustedes, entonces Ay, pasos Mira, que lo mato Con este lag, maldito Sí, no queda solamente el fío Pregúntale a Christian como estuvimos jugando desde hace rato Yo no me voy a quedar ni me voy a hacer Jeje, está muy retrasado el Oh, buenísimo Buenísima Me quedé sin balas Me quedé sin balas Me quedé sin balas Me quedé sin balas Ah, hola What? As Pero como no te... ¿Cómo se quedó looteando aquí? Jeje Estamos calentando, estamos calentando, tranquilos, estamos calentando Dale, dos expecteadas en el directo Buenos días a todos, buenos días Así se comienza un sábado en rules Hasta tengo para hacer salas, alucina Oye Cristian, ¿y por qué no estás durmiendo? Cuéntame No se durmió En el teclado está Cristian, ¿por qué me estás durmiendo? No tengo sueño, no tengo sueño A la hora responde, no, no tengo sueño, te lo juro que no ¿Estás viendo el directo? Ay, Cristian, suscríbete y compártelo Nadie se suscribe, nadie quiere el pase de batalla Uy, un headshot con la barra en pleno coche Yo me le suscribo, ¿cómo se llama? Este, frivo los rules Lo he pasado por el grupo de WhatsApp ahorita Voy a acertar el pase de batalla Y está bien guaya, está bien chévere el pase Por ejemplo, este traje es del pase de batalla Está muy genial Yo lo quiero Este directo no tiene para guardar Si tienes, se guarda automático Se guarda, puedes retroceder y cortarlo si quieres Pero a mí el tema de la edición como que no me gusta tanto Turulele también se ha suscrito a mi canal Si, al primer día dije Wow, todo Y se metió a una sala Y jugó una y se fue Él lo hace más que todo por las salas Porque es lo que le interesa Este, Cristian, está jugando a otros juegos Acabo de dar el like a tu directo Gracias papu No sabes cuánto se monetiza eso Me has dado un centavo de dólar Lo malo de YouTube es que no puedo monetizar todavía Tengo que llegar a los mil suscriptores Para que me moneticen los videos Bueno, yo moriré otra vez primero Pero quitaron el punto y iba para otro lado No mames, yo estoy cayendo acá ¿Por qué son malos conmigo? Te mamaste con el centavo del dólar Acá hay cuatro Ay, acá hay cuatro, acá hay cuatro ¿De qué se quejan? Yo vi en el agua Pero por lo menos puedes nadar Lo único trazo es que no tenía luz Armas Y aquí cayó Vale, si me hago cuatro kills Uno Tienes cayendo un filipino ahorita Ahorita Un filipino Tienes cayendo un filipino Tienes cayendo un filipino Tienes cayendo un filipino No le di Las gemelas, en las gemelas están Yo lo vi, yo lo vi No me sé Y en México ¿Qué horas son? No sé que No sé que los videos se monetizan a partir de las 10 mil No, de los mil suscriptores se monetizan Je, chot puto Soy un maldito psicópata Eso lo voy a guardar Es mejores momentos Escucho paso Ay, chucha Ah, estás a un tiro, puto Te dejé a un tiro, maldito Corre, corre rápido, corre rápido ¿A quién quieren que observe? ¿Quién quiere ser reyenda? ¿Quién quiere ser reyenda? Cristian, Cristian Cristian, mira, mira, mira Cómo corres A Nori Cruz ¿Y a Cristian? Está aquí enfrente Pero Cristian es manco No, mentira A ver Nori Cruz ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está Me recoges Mira, por favor Ese güey no se mueve No se movía Bueno, bueno Vamos a ver a Cristian Creo que hay otro El 4 creo que es Invincible Porque está con la vida Hace rato Es invincible Oye, a ver Ponte, mexicano Tú que estás en otra ciudad Porque con Cristian sería fácil Tú que estás en otra ciudad Si tú ganas mi sorteo ¿Cómo te pasaría el pase de batalla? A ver, dime tú ¿Cómo crees que te pasaría el pase de batalla? Bueno, con Cristian es fácil Porque le digo Encontrémonos en tal sitio Vamos a un internet Y se lo recargo En una tarjeta Se lo recargo de mi tarjeta A su cuenta fácil Ficción o crítica Puede ser Pero para otro país No sé cómo Ah, eso sí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién está expectando? A ti A ti Ah pues Se la dedico Yo también la tengo Ahora me la... Sigue un coche Sigue un coche Dale, si te lo bajas Te dedico un like Te dedico un baile del papure What the fuck Está un tiro creo ya Dispara Dispara este sitio loco Ah no mames a mi nada más Lo revientas, lo revientas ¿Dónde está el otro? Ahí está ¡Qué mancheada! ¿Cómo no le doy? ¿Cómo no le doy? ¡Viene, viene, 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 loco! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Está acá! Felicidades Frivolo los hubiera matado Frivolo los hubiera matado Vamos a cambiar de ropa creo Mucho malo Ya gané 4 partidas seguidas con esta Debe estar muy pesada Ya no Iré de machote Ay no Esa máscara hasta ahorita no me sale Esa máscara no me sale Me he tirado 38 mil de oro En esa puta máscara Y ni hablar de la copa Puta en la copa me he tirado algo de 6 mil de oro Y me salió en los tickets amarillos Yo me tiré bastante también En esa pero Me salió hace bastante Bueno fuera que a mí me salió hace bastante Se han dado cuenta que no hay tanto hack No, como que se están dando cuenta que estás dejando el rulés y te están dejando el paso un rato. ¿Cómo? Una anécdota que te haya pasado. ¿Anecdota de qué? Cualquier tipo de anécdota de tu vida personal. ¿Qué? Ya, de cualquier huevada, lo más chistoso o lo más ridículo que te haya pasado ya, weah. A ver, ¿qué fue que pasó hoy? Bueno, yo me emocioné porque salió una serie de Netflix, una que estaba esperando sonidos. Ahora se salió la porno. Y... No hay una porno en Netflix hasta ahorita, weah. No sé qué título ponerle al directo. Estoy que hueveo. Madrugadita. No me hagas. Madrugada. ¿Qué? ¿Yo marcado? ¡Chucha! Nos van a ganar Vamos a caer de último solo para morir ¿A que no? Mira Yo tengo un hack bien serio Puta falle ¿Por qué siempre me encuentro los fusiles, carajo? Ahí va a liberar ¿Por qué me encuentro los fusiles? ¿Qué divertido es morir? Au No, no Te voy a reportar solo porque se me da la gana, puto filipino Solo porque se me da la gana te voy a reportar ¿Está ahí dentro o es la ventana? La ventana dentro Está allá en la ventana Ya acaba de salir por el lado de... Ya estoy observando, tú eres pro Miércoles No What the fuck No puedo decir lo mismo del otro Bien ahí... Nord... Cruz Nordicruz Sí, Nordicruz Pero aquí está A y todo Tercer piso era acá Sí Pero es que en el segundo... ¿Qué más está entrando? Lo está parando seguro Oh... 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 Rajo el siguiente por favor el siguiente que pase el siguiente en tercer piso puerta de la derecha tiene cita con la muerte hace rato derecha y no duraste nada me bajé uno bueno me bajé de arriba déjame calentar un poco vamos a hacer quedar bien el nombre de mi canal o qué oye pendejo a la otra si huevo se acaba ajá si pendejo te voy a poner de líder a ti 500 mierda primo la 1 está en vivo ahora p echa tu vida siente bonito nada lo he votado si sigue en vivo tienes que lo corte lo corto no 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 está bien dormí perfecto en la madrugada que falta este chico no duerme pero si pones en serio si no claro Pero ya, ya vamos a saltar la batería, la verdad es que no estaba distraída, parece solo un huevo. ¿Quiénes trae espectadores, güey? ¿Quiénes serán? A ver... No la puedes agarrar porque eres hombre, ¿serás hit? Un saludo para todos. Para todas, ¿qué? Se te escucho entrecortado. Se te escucho entrecortado. Un saludo para todos. ¿Qué? 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 Los Filipinos. ¿No te encantan? No se oye nada cuando estoy en... Che para cabeza. ¿La volvamos para allá? Yo llevo carro. No quiero esto. No te va a caer aquí. Cae como el único encuentro. No, voy a coger coche, que rata, voy a tropear Ya morimos Yo estoy vivo No jodas Otra, te voy a recoger 4, 4, Nordi, Nordi, salte, salte Salte que te recojo Ay, Nordi Lleveme, wey Ahí está dentro, ahí está dentro Dale, dale, dale Vamos ¿Dónde está? Tiene escopeta y no me pego ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que es un manco Ahí voy, yo sí soy un manco completo Qué manca, caballero Ahí voy, a lo macho, solo tiene escopeta, ¿no? Mira, son hartos, wey Uy, qué imbécil, me está disparando a la otra persona Y no me ve a mí Dale, pop, maneja la bicicleta y yo te mato Ya no tiene claspe, bueno No 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 Soy un manco Pero ya morirá con el tiempo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, estoy bien, estoy tranquilo Me estoy despertando, más bien, gracias a ustedes Buenos días Buenos días, el weón de Cristian Que dice todo amable Me dice Estamos haciendo free team Si quieres te unes Y yo Este Puto es temprano Ah, no mames, tú eres de que estaba escribiendo el whatsapp Sí Ah, sí Uno Dos Estoy un pro manejando Siempre se bajan a todos mis compañeros, menos a mí Sí, sí, sí Estoy viendo triple Disparos en 150 No disparo en 150 Tío, ¿tienes balas? ¿Tienes balas, pendejo? Dime, ¿tienes balas? Chato, vida ¿Tienes balas? Yo ni balas tengo ¿Qué, qué? A curitas A pura curita los voy a agarrar Ya, voy a lanzar el carro allá Lo tenga ya Yo soy un amor Dale, baby Mi amor, sí, ya Tamare Tengo sueño Ah, no, que no tenías, pendeja Ah, te estoy engañando Psicología inversa, pendejo Eres un maricón ¿Se te da cuenta? Eres un mentiroso, cabro Rosquete Y me van a censurar el video por tu culpa Te estoy insultando Qué sensible se ha despertado este frívolo Es todo un frívolo ¿O quieres ver la skin de la escopeta que me han regalado solo por recargar un dólar? Ahí está en todas La de un La de un tiro Esa es Yo tengo la de oro Eje, chao No, tengo Tengo la de bronce ¿Alguien ha visto balas de rifle? Por favor Yo te doy un par Ya, dame dos Entonces, un par ¿Qué número eres? Exacto Cuatro Cuatro Tíralas Tíralas, tíralas Mira, estoy acá abajo O sea, lánzalas Sí, jajajaja Vamos a topar Gracias Ahí está Con esas me lleno Apuras, vierkulis Llévatelos Gracias Ando a su posible si quieres ¿Y quién se llevó mi carro? Le va a caer una bomba ¿A cuánto? Quien deja una bomba Ah, es Christian A ella se le encanta llenar la mochila Y después ir a matar Cuando quedan diez ¿Quién está viendo mi directo Aparte de ti? ¿Tú dicen también? ¿Las dos personas? Solo dos murciélagos Mucha bala de esto Copeta, ochenta y ocho Wow ¿No has visto choque? Balas de fusil ¿Dadio Cúperno? La zona Yo me corro A mí no me gusta que me toques ¿Qué zona? Mi cabeza Corre, punto Corre Oye Cuéntese unos chistes Para amenizar la noche Bueno, la madrugada Traguen el puto carro Ahí fue Mientras tú Estás despertando Estamos ya queriendo dormir Cuéntese un chiste El chiste El chiste se va a contar todo Porque el primero que muere El primero que muere va a ser Jota Ya, el primero que muere se cuenta un chiste Hable Acá hay dos cinturones De escopeta No sé quién Cupe Eh, por favor Tráeme uno Dale, dale Acá hay una mochicila De nivel 3 Ah, por favor Tráemela Tómese su coquita Ah, tómese su coquita Ah, la pre-Paulo Guerrero Tómese una bolsita de coquita Este es Paolo Guerrero La cagada Paolo Coquita Paolín Lin Lin El Cristian Tiene chiquito el pipilín Desde aquí se le ve La jotería con el punto rojo Encontré choque YUPI Te dijeron Trae el carro Y tú Me duermo Buenas noches, buenas noches Cristian, estoy muriendo Cristian tiene la culpa Cristian anda muriendo Esperemos a que venga Acá Ay, chucha Buscando cura Acá hay uno Al suelo, mierda Gracias, papu Me voy curando Mientras Ah, toma, 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 toma Tenía dos Mira, este sano tenía dos Toma, toma Mientras conduzco a Marta ¿Entonces por qué tan sieres, caballeros? Porque es de madrugada ¿Qué quieres que te cuente un chiste? Que te valga, verga, perro Que te valga, verga Como tú no tienes nada que hacer Ya vale Tú seguro te vas a levantar Y te vas a volver a dormir, pendejo Ay, me hiciste caer Yo que no voy a dormir ¿Qué chucha estás haciendo con el...? Qué... Fuera, buen Qué chingada Me desapareció del náfro Se fueron para abajo Sí, yo me salí Sí, yo me salí Sí, yo me salí Toma, toma, toma Toma tu cinturón Se chingaron el carro Ahí está el cinturón Sí, yo me manejé otro Me voy a curar Sube, sube ¿Qué? Ah, permítame Pero no, ya chico Ahorita le ven el... Conector Todo bien Gracias ¿Qué me manejé otro? Me voy a curar Yupi, a mí me gusta manejar O ese dos sigue manejando debajo de la tierra Mira el gas Mira el gas Se va a cerrar todo en el otro lado, si no me equivoco Y si fallan mis cálculos, ha puesto un pase de batalla Está acá arriba 105 La parte de arriba Sí, sí, hay patrón Dejad a malotar Dejad a malotar Con todos los poderes Ahí está Está acá Se va a matar los tres y va a quedar solo el perro de allá No hay nadie, vamos Está acá arriba De aquí arriba Ojo, eh Sample de nitro Y le voy agregando combustible mientras Aaaaaah, mierda Maneja, maneja, maneja Venga Guapu Guapu Estos pita Aaaaaah Me dejó uno y jodete No Filipe ¡Péllame, éllame, éllame! ¡Es la que me está acá! Me llámame, me llámame, me llámame No mames, no mames ¿Y si vienes? Viene, aquí viene, aquí viene Uy, me remató Un chocomán Pero Está lejos Cuánta manqueada para... No sé por qué habla en... No sé por qué hablan así no es así no es así No sé por qué hablan así no es así no es así Ni siquiera lo lo quiero Tengo demasiado lag no vi cómo se me agrega el... Con el trofero quería matarlo Ya corta corta Se me bulleaba el carro y todo Tenía demasiada lag